No, 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 yo no digo eso, no digo eso, no digo eso, si este gol iba a portería, no iba a portería, no digo eso, si es propia puerta o no, es un debate, es futbolístico, nada más, seguro, pero yo digo que yo aparte del debate futbolístico, denoto como nervios en que el señor anciano de 35 años, que es peor que Owe Mayank, vaya a ganar el pichicho, eso lo dijo Jorge, a mi me da un poquito el dejo de que Lewandowski vaya a pelear con Benzema, eso lo dijo Jorge, pero oye a Benzema no le preocupes, eso lo digo, A Benzema no le preocupa esto, me llega el miedo ese de que Lewandowski iba a ser pichichi, en la jornada 3 ya le queréis quitar un gol, a mi me llega esto, porque si le preocupara a Benzema no dejaba tirar un penalti como el otro día, pudiendo ser pichichi, y le deja tirar el primer penalti, es que yo no he dicho Benzema, le preocupa a Benzema, a Benzema le preocupa, son las 1 y 17, estamos aquí, yo he dicho que Benzema no le preocupa, yo no he dicho esto, he dicho que a esta gente le preocupa que Benzema no gane el pichicho, a Benzema no le preocupa, Jota, digo de verdad, creo que la jornada 3, la jornada 3, están preocupados por el pichichi, ellos, no, yo me quedo con que este Barça da buena imagen, y eso es que juega bien, que Benzema le ha recuperado, que Rafinha tiene buena pinta, que Pedri juega como jugaba como los ángeles, que ojalá en su fati se recupere, de verdad te parece, no parece infantil, que estés preocupado por si Lewandowski va a ser pichichi, no, no, yo no, 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 le digo yo, intentar no, 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 no lo vamos a pillar, no, 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 no vamos a pillar, vamos a pillar, vamos a pillar, vamos a pillar, que Pichichi, que un gol, es que... en Madrid un gol. No, ¿sabes qué pasa, Josep? Que aquí en este plato se ha criticado mucho. No, es que aquí en este plato se ha criticado muchísimo a Lewandowski. No, es verdad. ¿Cómo que no? Y a quien lo ha fichado. Y a quien lo ha fichado, yo aquí he escuchado de que es peor que a Aubameyang, que no es la pieza clave para un proyecto. Yo he escuchado esto de Lewandowski aquí. Aquí lo he escuchado. Y Lewandowski es el estandarte para cualquier proyecto. Y más el del Barça. Y más el del Barça. Y yo lo que estoy diciendo es que veo aquí que va a molestar mucho de que Lewandowski gane el Pichichi. Porque ¿os da rabia de que sea un buen fichaje del Barça? Esto es lo que estoy diciendo yo. Evidentemente que sí. Que Lewandowski es un gran fichaje. Un grandísimo fichaje. Y es el mejor delantero. Y es el estandarte de cualquier proyecto. Y va a ser el estandarte de... Ah, no. No va a ser Pichichi con 34 años. No estás de acuerdo. No, Aubameyang es mejor que Lewandowski. Pues aquí lo tenéis. Lo que no puede ser es que cada gol que marque Lewandowski le busques pegar. Y digas que ha sido un error del portero. Y ahora que es un rebote. Lewandowski, tres jornadas Pichichi. Hablar bien de Lewandowski es lo que toca hoy. Hablar bien de Lewandowski. Esto es lo que toca hoy. Pero no tiene que reivindicar para... No, no, no me reivindico. Vosotros debéis decir que os habéis equivocado. Pero tú dices que Lewandowski es un proyecto. ¿Qué es el futuro? No, tú dijiste que no era el estandarte para ningún proyecto. Para mí no. Para mí yo no lo he fichado. Teniendo a Aubameyang no lo he fichado. Pero el futuro no ha dicho J que sea el futuro no lo ha dicho. J que sea el presente. El futuro tampoco ha dicho que sea Lewandowski. Dos o tres años he dicho que te puede dar igual que a Benzema. Dos o tres. Este tipo de jugadores de treinta y cinco años... Treinta y cuatro. Hay que tomarlo por hora. Y Benzema, ¿por qué hablas bien si tiene treinta y cinco? ¿No, claro? ¿Y vas a comparar a Lewandowski con Benzema? ¿Vas a comparar a Benzema? ¿Vas a comparar a Benzema y Lewandowski? ¿No están tres años? No, no te cierres. Te cierras en un buco.